Música 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 León Sabrina y Arín Paisanas Sus amigos Bacaro Musicario Creando su propia historia desde 1980 Les queremos decir Con mucha humildad pero con mucho orgullo también Que somos el grupo creador de la Tecno Banda Desde 1980 Los creadores de la Tecno Banda Gracias por todo su apoyo Y queremos escucharnos cantar Vamos a ver, que se escuchen bien bonito ¡Echo el callo! ¡Vuelo! ¡Comprar las portas! ¡Vuelo! 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 Gracias por ver el video.